Una cita con el amor, un encuentro con sabor y amor. Consejos de amor para enamorarse a primera vista. La Cita Forge, un programa que te atrapa las redes de la pasión y el amor. Acá en la Z. La Cita Forge, un programa que te atrapa las redes de la Cita Forge, un programa que te atrapa las redes de la pasión y el amor. ¿No, mi chimichurri? ¿Cierto, chanchipupi? ¿Cómo está? Caliente. ¡Ah, mierda! ¡Ah, con todo hoy día! Bueno, esta es la Cita Forge, ¿no? Ay, es que así me gusta, calentito, para pasar este frío, nada mejor que el saborcito. Es. Yo les quiero dar la bienvenida a todos mis babies que me acompañan todos los viernes a las 3 de la tarde para ver cosas del amor, del corazón y las cosas sexuales. Hoy día tengo un match, un match de los dioses, mi match favorito máximo, mi mejor Tinder. Mi match de la vida, me puse elegante, mira. Ay, si estoy con una corbatica esta, ¿cómo se llama? Una corbatica. Una humita. Una humita. Una humita. Una humita. Una humita. Una humita sabrosita. Y estoy con mi pico dulce. Un pico dulce. Siempre con tu pico dulce en la boca, chanchipupi. Siempre con mi pico dulce en la boca y ahora con mi humita para presentar a mis match. Pero antes, a mi match de hoy, que se viene con todo y viene sabrosica, vamos a poner el primer tema, que es la gata bajo la lluvia. Ándate. Miau. Brr, miau. Brr, 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 brr. Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte estaba echada, ya lo sé, y seguí hay un torrente dando vueltas por tu mente. La vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y me aullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada, de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Oiga, chicos, me fui un bolajo ya presentando como tres veces a mi machi. Nunca te vi a hacer la olita. Es que estuve haciendo como lluvia, gatito. Yo te veía bailando, te veía haciendo el gesto técnico que sabemos nosotros. nosotros. Es que me emocioné porque mi super match de hoy ya está, ya está con todo, ya está a todo dancing, a todo coreo. Le presento a mi queridísima, única, la conozco desde que nació. La he tenido en mi bracico desde que era bebecico. Me cambiaste los pañales. Le cambié los pañales, la bienvenida a The Forge. Y sí, tenemos un parentesco. Algo, algo. Dicen por ahí. Porch, porch. Yo le he visto el potito. Porch al cuadrado hoy día. Las porches. ¿Puedo decir que te he visto el potito? ¿Cómo? ¿Podemos decir que te he visto el potito? Sí. Además, potito, potito que ahí sí podemos saber que somos familia. Porque el Forge le lleva, le lleva también, ve. En vez de que es una cosa de sangre, es una cosa de poto. Justamente. Lo llevamos en el poto. Lo llevamos en el poto, sí. ¿Estás preparada para mi cuestionario? No, pero vamos con todo igual. Ya. Vamos de poquitito. Vamos a partir por lo primero. Pero, ¿te acuerdas tú de tus primeras maripositas? O sea, sí. Más bien era como con la tele. Como, no sé. Yo creo que como mi primer crush así, brígido, fue Mila Jovovich en El Quinto Elemento. Ah, bueno, de todos. Sí, pero una era jovencita cuando la vio la primera vez. Y sí, pues. Ahí uno empezó a callar que me gustaba más la Mila que Bruce Willis, por ejemplo. Sí, más la Mila que el Bruce. Pero es que yo creo que ahí todos pensamos que la Mila estaba mejor que el Bruce. Pero es que, pero Bruce es muy guapo. En esa película sale muchísimo. Oye, pero ¿cuán jovencita? No sé. De haber tenido como diez y algo. Y sentiste una mariposita intertelevisita. Como que me pasó un algo. Y la primera vez que me gustó alguien, yo creo que me gustaron como varias compañeras de curso. Pero como no sabía que lo que me pasaba era que me gustaban, como que, claro, como que no identificaba ese sentimiento en ese momento. Porque era, bueno, con otra mina, ¿no? No me hubiera gustado un hombre. Probablemente hubiera sido más fácil como darme cuenta que eso era. Te lo habrían comentado, te lo habrían dicho. Claro, no sé. Como que además era como que lo que hablaban las compañeras y qué sé yo. Porque mis compañeras hablaban de, ay, y no sé, y como me dio un beso. O como nos miramos y sentí como maripositas. Y yo como que no cachaba mucho. Como, digamos, como eso se sentía. No sabía que mis maripositas por las mujeres eran las mismas que tenían mis amigas. Claro, no, ¿cacháis? A lo mejor tenías que sentir otro tipo de mariposas. ¿Qué gente? Pues mariposas héteros, ¿cacháis? Y no las conocía yo. ¿Un mariposo? ¿Un mariposo? Pues yo tenía pura maripostita. Y además siempre me gustaba como el compañero como bonito. Como cuando siempre era así como ya, pero ¿quién te gusta? Yo siempre era como el hueón cola del curso. ¿Qué tomo? Oye, The Forge, vámonos a tu primer beso. Pero beso con lengua, sí. Beso, beso. O te ríe al beso. Ay, Dios mío, es alto. ¿Te acordáis? No me acuerdo. ¿No te acordáis? No. ¿No fue memorable? No, parece que no mucho. Como que creo que mi primer beso fue como jugando a la botella como con mis compañeros y te tocó por tercera vez el mismo hueón y tuviste que darle un beso con lengua. Entonces como no fue particularmente memorable. Ah, fue con un compañero. Sí, como tengo como esos recuerdos. Como estas cuestiones como cuando uno se da como el fin de semana, no se ha pasado un curso. Ya. En ese tipo de cosas. Pero mi primer beso, así como que me acuerdo, fue en... Ay, qué parece. ¿Dónde? Sí, en el forestal. Mira, qué taquilla. Ebajo del arbolito. Sí, en uno de los búlgiles que hay ahí. Y era con una chiquilla que conocí como por ahí. ¿Ya? Y con ella fue como mi primer beso, así como que dije como, wow, como ya, esto es. Ya, por aquí vamos. Por aquí vamos. Y eso fue, yo creo que de haber tenido como 12 o 13. ¿Te gustó el beso? Sí, me encantó. Ahí entendí como lo que eran las maripositas que decían mis compañeras. Pues ahí me quedó claro. Ahí volaron. Volaron de verdad. Claro que no. Volaron, me cubrieron, me levantaron, me hicieron volar por todo el parque forestal. Además, como con toda esa cosa como de que era algo que no lo debería hacer, ¿cachai? Lo estoy hablando del año 2002, ¿cachai? Chile era otro. Además, en un lugar público. Sí, pues. Lo prohibido en un lugar público. Sí, lo prohibido ahí, pero qué. Oye, rebeldes de chica. Sí, desde familia. Mira tú. No sé si te habían dicho. ¿Qué ejemplos tuviste en tu infancia, por Dios? Había para dónde mirar ahí. Sí, había buenos ejemplos. Oye, The Forge. ¿Has pedido pololeo? ¿Cuál fue tu primera pedida de pololeo? Mi primera pedida pololeo oficial fue a los 17. Ah, más grandecita. Sí. Es como que pololea, pero como que nunca nadie se pidió. O sea, le pedí pololeo a un par de chicos con los que pololeé. Pero pololeaba con esos chicos para que mi mamá los conociera y yo pudiera irme con la pinche que tenía en la época como y hacérmela toda. Era en pololo pantalla, como se le dice. Ya, era como para que se quiera tranquila la mamá. Sí, pues para presentar a alguien a la señora. Pero así como primera vez que pedí pololeo y como que me la pensé, fue así como a los 17. Oye, ¿y estos chicos estaban como, ¿cachaban que los estabais usando? No. O sea, rompiste corazones de chiquitita. Un poquito. Ahí yo debo admitir que no me porté tan bien. Después me di cuenta que lo que tendría que haber hecho era buscarme un amigo gay que hacer pasar por mi pololo, pero eso se me ocurrió mucho después. Claro, eso después se aprende. Así que ya salen chiquillos, consejo para todas. Claro, desde chiquititas empiecen. Hay que ser prácticos, no hay que romper corazones. No, no. Señorits de Forge, a ver, vamos. Primera cachita. Primera cachita. Sí, 13, 14. Ah, ya. Sí, no, hay precoz con esas cosas. ¿Y bien o incómodo o raro? No, fue increíble, fue increíble. Como, fue súper buena, sí. Como, ahí como que entendí un poco, bueno, como, además lo que pasa siempre, que es como que uno tiene como muchos referentes como del sexo, pero siempre es como sexo hétero. Ahora evidentemente hay mucho más, pero cuando yo era chica, como no había una película, como que uno viene fuera como, ah, así se hace. Entonces era mucho como de no saber qué se hacía, entonces como de conocer el cuerpo de la otra persona y como buscar como qué cosas son ricas, qué cosas no. Ella tampoco era como full experiencia. Había tenido sexo con mujeres como un par de veces, pero tampoco era como, no así como que, weón, anda como cancha tiro en la boca, ¿sabes? Entonces fue como un proceso como de descubrimiento del cuerpo, que yo creo que fue súper interesante. Qué bonito. Sí, fue a la cara, claro. Porque yo creo que en la heterosexualidad, la primera vez está más llevado como así el mete y saca. Sí, pues, no, y como que yo creo que es como la referencia sexual que uno tiene es como justamente eso, como la penetración. Como ahí es lo que uno dice, como ya tuve sexo, no tuve sexo, como cuando son como, siempre como la penetración como parte fundamental de, y como inicio y final como del acto sexual prácticamente. Y eso, eso evidentemente como que hace que la gente sea, que las primeras cachas suelan ser bien malas. Mala, pero la mía fue pésima, weón. Sí, y a las minas les duele, en el weón no tiene idea de lo que está haciendo. La mía fue pésima, yo estaba en una carpa, estaba medio curano. Al otro día recién caché, o sea, fue como, no, más. Sí, no, esa vez, pero es un clásico de allí y hoy. Sí. Sí, 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 además como una nunca se ha acostado con un hombre, entonces como que empieza a generar como otras, otras dinámicas. ¿Escuchas? Sí. Yo creo que eso es súper bueno y los cabros héteros deberían aprender actos de eso. ¿Como del descubrir el cuerpo del otro, dices tú? Sí, porque son como bien enfocados en lo suyo, digamos, en el aparato. Claro, como no tan de aparato. No tanto protagonismo del aparato, weón, weón. Igual, el aparato no lo es todo, como... Hay un cuerpo completo que tiene sensibilidad. Sí, y la mujer tiene infinitas zonas erógenas, infinitas. Entonces, y el hombre también, y como que se saca poco provecho de eso, como tanto como de, no sé, la previa, o como no entender el sexo como solo penetrativo, ¿cachai? Yo creo que ahí hay... Así que cabre, ya saben, le hace un par de libros lesbianismo a Jenny. Claro, ¿para qué le sirva? Oye, es que además, en la heterosexualidad le damos demasiado, demasiado protagonismo, como que todo tiene que ver con el pene y sería. Con el pene y con el orgasmo. Claro, y sería todo, y es lo único que importa, y el tiempo que dura es lo que dura. Eso es, me echas duradura. Sí, pues bueno, mala cuelga, pues vos veis. Estaba cansada, ya me voy y me voy a quedar dormido. Sí, pues tiene que ayudar a las chiquillas. Usted llegó antes a la meta, tiene que quedarse ahí, pues, haciendo la barra, todo. Sí, pues hay que llegar en equipo la cuestión, pues. Aunque se apunta que llegue uno después que el otro, pero todos tienen que llegar. Pero la cosa es que pasemos todos la meta aquí, pues, ¿cómo es la cuestión? Sí, pues sí, no, si el que no pasa no gana el equipo. ¿Y no le toca segunda llamada tampoco? No, no, eso está claro. Eso está claro. Oye, estuvo rico, gracias. Estoy súper ocupada. A lo que se me fue la señal, se me fue la señal. No, después cuando te dice, oye, ¿me bloqueaste? ¿Yo? No, no. No. Se me perdió el teléfono. Se me cayó el baño. No, es que me lo robaron. Me robaron el teléfono. Oye, cabrón, chico, aquí mi chimichurri se ríe nomás. Sí. ¿Están anotando? Estoy anotando todo, todo, en mi agenda click. Muy bien. Todo. Descubrir al otro. Descubrir, ayudar, como dice de forma. Ayudar. Ayudar. Ayudar suena no. Ayudar suena parado. Exactamente. No todo es pum, pirum, pim, pam. Pum, pirum, pim, pam. También hay chucurum, pum, pam. Qué musical. Qué musical, cabrón, chico. Oye, también hay chucurum, pim, pim. Claro. El sacatrá. El sacatrá. El sacatrá, el delicioso. Igual. Vamos con, digamos, con la siguiente pregunta. Citas ciegas. ¿Has venido? Sí. Ahora, igual. Tengo como que, me acuerdo como de algunas como citas ciegas. Nunca me pasó como, no tengo recuerdo de que alguien me haya como mandado unas citas ciegas. Pero yo me acuerdo que los inicios de la tecnología como de citas y qué sé yo, uno no le llevaba mucha webcam, no había como celular con cámara. Entonces uno como que veía una foto que se lea en fotolog y llegaba allá a contarte y nadie sabe con quién, pues. Y iba y no más, pues, vamos, no más. Sí. Y ahí tuve, tuve varias y todas bien malas, que lo voy a decir. Sí. ¿Y te pasó que llegaba y decías, oh, puta, la hueá? Sí, además, yo no tengo como, no tengo guata para irme. Ah, pues, en el coche me siento, como que, ah, ya, bueno. Y así toda la cuestión y todo el show y te quedás y todas las cuestiones. No, y de las citas que he tenido así como de Tinder o como de una cuestión que había para lesbianas que era atroz, que se llamaba Brenda y ahora se llama Guapa, que es como el Grindr de las lesbianas. Tuve un par de citas y, o sea, ninguna llevó, pero ni a besito. Ya me fui. Para chay, como nunca más llamar, esto no ocurrió. Como en la típica, como el David, tuve una serie de mi amigo el David. Sí. El David era el que estaba encargado como de llamarme cuando llevamos como 45 minutos y yo así como, onda, hola, ¿necesitáis que tenga una emergencia? Sí, ¿cómo estáis? Y el hueón así como, ¿me pasa? No sé qué, ven a buscarme. Y yo como, bueno, me dejé. ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó a mi mamá? Matando toda la parte. De la cita, man. O sea, pero ahora uno que está felizmente comprometido, ya menos mal no tiene que salir en cita porque es una larga. Oye, pero ¿y para esas citas te preparáis o ibas ahí así nomás como estuvieras? No, siempre. Si no, uno le lleva ahí también como la cosa del narcisismo, del querer verse bonita, ¿no? Sí. O sea, sí, elegía así como bien lo que me iba a poner, a dónde iba a ir, como... El huey churrito. No le ponía bueno. Le ponía bueno, en cremaíta. Ni por depilar, todo, por fiata. Sí. Escucha, y cuando no resulta y te va a ir para la casa y te dice, puta, Laura. Todo el tiempo que ya estén depilando. Pero ahí uno se va de fiesta nomás, pues. Y ya. Ahí lo primero que parezca. ¿Te tocó, te tocó cita, cita doble en un día? Sí. ¿Sí? ¿Sacarse el piso por otro lado? Sí, no, me tocó. Hubo un tiempo en el que jugué un poco como... Porque nunca lo había hecho, además, como hacer playboy. Como que siempre tenía como... Tuve en algún minuto esa reputación sin nunca hacerlo. Entonces, luego me decía, ¿sabes qué? Ya, vamos a probar. Terminé a agotar. O sea, nadie... No da el cuerpo. No, nunca. Oye, es que la cuerpa no da. No, y como ya así como, no sé, como la agenda ya así como que uno ya te empieza a confundir. Y como que te empiezas a sentir mal. Y como, no, todo es chico. Sí, una que no te da el cuerpo. La otra es que te sentís ya medio culpable. Y se te empiezan a confundir los nombres. Sí, tipo, no, se me entienden los nombres y como los lugares. Y es como, no, porque tú estudiás y estoy inventando. Pero estudié enfermería. No, soy músico. Entonces, igual, siempre, desde full honestidad, yo nunca, de todas, sabía, digamos, que yo estaba como un alma libre. Entonces, tampoco tenía como esa culpa como de andar como escondiéndome. Pero sí como empezar a decir como, ¿para qué estoy haciendo esto? Bueno, como, ¿tengo que probarme algo a mí misma o a alguien? Nada. ¿Y quiero sí, si no, no? Chao. Sí. Y como... Oye, ya, citas virtuales. Escucha, no, así como por Zoom, así como pandemia. Sí, como por Zoom. Bueno, tú estás, ya, estás comprometidísima. Sí, porque yo llevo cuatro años, entonces el Zoom no existía cuando yo empecé a pololear. Y además han estado juntas todo el rato, pues. Sí, pues, no lo hemos podido en un breve examen. Ah, tampoco era como por celular o sexo a distancia, pues, ¿no? No, porque vivimos juntas, como que no hubo necesidad. O sea, como cuando más chicas de repente, como con otras, con Lola más joven, como cuando recién salió como el iPhone y había como FaceTime, y ahí sí, como de repente como su cachita virtual, como cuando uno estaba en otro lado, cosas así. Pero honestamente, como que con el paso del tiempo, como cada vez menos, además. Como con la Sofía, que es mi señora, como claro, como que a lo más yo me voy como diez días y ahí nos mandamos una fotito y todo, como no sé qué. Claro, uno mantiene viva la llama. Claro, pero así como el sexo por Zoom, no me ha tocado. Debe ser divertido. La foto sexy, sí. Me encantan. Amo las sex pics. Ahí la... Sí, y me gustan como esas que no son así porque me gusta más el erótico que la pornográfica. Más el erótico que el pack. Sí, 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 soy fan del erotismo yo. Encuentro como que es mucho más calentón que como el, lo que sea, como la pechuga, como mucho más como una miradita, como ese tipo de cosas las encuentro mucho más eróticas que estar como directo al choque, ¿no? Sí, porque qué onda el pack, ¿no? A mí me han llegado de repente unos packs de desconocidos que es como... Es que eso encuentro que es lo peor, porque eso ya es como violación a la privacidad de los otros. Sí, porque además el otro no la he creído. Sí, pues. No la he dicho, no la he creído. Igual pasa eso que vi con los hombres. Como que son buenos como para sacarse como hay fotos del aparato. Y mandarle como packs a las minas como que creyendo que qué. Que uno va a ver como huevo en el pene del pene y le va a mandar un whatsapp como vente para mi casa. Sal de cagua. O sea, y además decirle, oh, qué increíble, qué macho, qué rico. Es como amoroso, ¿qué quiere que le diga? No, gordo, no te conozco, no quiero verte, no quiero ver tus partes. No, y además, o sea, no te lo pedí. Sí, sí, sí. No, es un punto. Te dije que sí. No, como de mandar. Como, bueno, yo no quiero ver esa hueá. Y como debiera como ser como uno como capaz de como que no te lleguen esas cosas. Yo tengo Grindel, que es esta aplicación para hombres. Y la tengo básicamente para huevear a mi amigo en algunos minutos cuando viajo, para contarme un gorrito, ¿cachai? En algún lado, como que siempre hay como una movida. Para preguntar, por ejemplo, dónde están las fiestas, cola, cuando uno viaja. Siempre es como útil tener el Grindel. Y me pasa, y yo tengo una foto mía, ¿cachai? Y de repente me meto y tengo como cuatro hueones que me mandaron onda como packs. Y para los gays es brígido, porque en verdad como onda, incluso por Instagram, como un montón de gente como que a mis amigos gay les llegan una cantidad como de packs y como fotos no solicitadas. Y muy violento. Es súper violento. Es súper violento. A mí me ha llegado por Instagram y tú pensabas que es como una foto o un video, porque me ha llegado un video también pack, como con la situación que está haciendo. Y tú decís, esto es una foto tipo colecta o dadores de sangre o algo así. Uno la abre. Claro. Aquí está mi emprendimiento. Vaya, compárteme. Ahí está el emprendimiento. El emprendimiento. Aquí está mi emprendimiento. Mi pyme. Mi pyme. Aquí está la pyme, weón. No. Oye, sí. Te dice, te gustan mis pymes. Me muero. Me muero. O sea, me puedo morir. Agárrame la pyme. Agárrame la pyme. No queréis invertir en esta pyme, mamita. Ya, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Así, en los primeros encuentros. ¿Eres más vendedora de pomada o es lo que hay? ¿En qué sentido? A ver, explícale. ¿Eres más vendedora de tener la pomada de lo bacán que así yo soy bacán o estáis que esto es lo que hay? No, yo creo que mi brutal honestidad es uno de mis atributos o fallas más grandes, depende de donde uno lo quiera ver. Pero no, no, no. Vendo la pomada de tienda. Igual, a veces hay días en los que uno anda como que se anda vendiendo la pomada a sí misma. Sí. Y en realidad, evidentemente, uno anda un poco para ir vendiendo la pomada al resto. Pero la mayoría de las veces suelo creer que como es lo que hay, la honestidad es mejor, porque si nada más que la gente espera, weá, ¿a qué, cachai? Como, no, esto es, si te gusta, bien, y si no, weá, besito. Además, oye, el esfuerzo para tener que llenarle las expectativas al otro, que es, ah, o sea, ya me cuesta llenar las mías conmigo mismo o estar encargándome la expectativa de la persona, mamá. Ya, otra pregunta, en esos encuentros amorosos, ¿dos cucharadas y a la papa? Yo creo que depende, depende Caleta. Sí, a veces, obvio, hay veces que como, no sé, porque realmente como, como se agarra en el baño, ahí como, mi media cucharada y a la papa, cachai, pero como, que sí, como que hay una cosa como más romanticona, ahí como, claro, tomarse su tiempo, pero yo creo que depende de la situación. Y de la persona también, pues hay gente que le gusta así, pum, y otra, gente que prefiere una cosa más tranquila, entonces, uno tiene que adaptarse. Sí, uno tiene que ir cachando la onda en el momento. Sí, yo creo que no hay como, no hay como una regla o como un rule book o como, depende demasiado como de la instancia de la persona, de tanta, tanta, bueno. Uno puede ser grabado en esto. Sí, yo ya he dicho harto. Y yo como que ni los registro, probablemente he dicho Caleta también, no sé. Rodri, el Michi Michurri nos lleva un catastro de todos los... No, sí, el guán que está anotando todas las cosas malas que hemos dicho es probablemente nuestro padre. Que nos vea estar bien. Oye, saludos papi Forge, todo lo que nosotros estamos hablando aquí no es verdad. No, nosotras somos puras. Somos todas vírgenes aquí. Todas vírgenes. No sabemos nada, esto es pura invención. Ya, vamos. ¿Alguna metida de pata? ¿Alguna metida de pata sí, pero tremenda en primera cita o en primeros veces? Sí, sí, me pasó un par de veces como que se me pasaron las cocas. ¿Ya terminaste vomitando? No, 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 no. Me pasó una que fue hermosa, que estaba como pinchando con una chiquilla y nos encontramos. Habíamos tenido una cita y nos encontramos en un lugar. Y yo como, hola, hola, la wea, yo ahí como me estaba muy lentía. Me estaban echando el charme. Ella era un poco mayor que yo, además, como muy, muy guapa y como, sí, estaba así, pero ya en llamas, cachai, como esta guayona que me miraba, no sé qué. Ya como la paja y me puse como que se me soltó un poco, como me pasé. Me pasé como que voy a llegar hasta acá y llegué como 200 metros más allá. Ya. Entonces, en algún minuto, ella me dice como, oye, mañana tengo que trabajar, me voy para la casa. Yo le digo, perfecto, perfecto, onda, te voy a dejar al taxi. Entonces, la voy a dejar al taxi, ya, no se sube al taxi y me despido de ella y me pongo como, qué estupidez. Me pongo a correr al lado del taxi y me saqué la mierda, la mierda. ¿Pero te resbalaste o qué? ¿O te resbalaste? No, me resbalé, andaba con unos zapatos, los mismos que tengo para hoy día, que tienen gomaeda en la parte de abajo y estaba como un poco mojado. Entonces, me resbalé, onda, volé por el aire, me resbalé toda la mano, me rompí el pantalón, onda, como sangrando como de la rodilla. ¡Qué mal! ¡No! Humillación máxima, máxima. ¿Te te enseñas así o te quedaste como en pose así? No, me quedé en el piso y como, onda, como, traté como de volquearme ahí, escondía hasta que el taxi siguiera, como que nadie me viera levantar, me lo entero y desapareció nomás. Y ella no paró. No, ¿sabés qué no cachó? ¡Hermoso! Ahora, evidentemente yo pensé que había cachado, le mandé un mensaje como, guan, ¿toy bien? Obvio, cura, caché, como una foto en mi mano, como no me pasó nada, y la buena como, ¿qué te pasó? Y yo como, ah, nada. No, nada, perdón. Estaba equivocado. Por molestarte, le estaba escribiendo a mi mamá. Ya, The Force, cuéntanos, cuéntanos. El primer tema que elegiste, que es de la Morse, ¿por qué lo elegiste? Porque vamos con Sinatra, ¿no? ¿Vamos con Chimichurri? Sí, pues, sí. Es que yo había mandado dos, ¿sabés? Sí, me mando dos, pero tengo los dos, así que... No, vamos con Strangers in the Night. ¿Y por qué? Es, uno, porque encuentro que como Frank Sinatra y como la música de esa época son altamente sensuales y como ven el amor desde otro lado. Y es como mi canción, como que cada vez que la escucho, recuerdo mucho a mi mujer y nos la cantamos a veces y nos reímos y cuando empezamos a salir escuchamos muchísimo Frank Sinatra. Entonces, eso, cada vez que la escucho, me acuerdo de mi señora y yo se me hace como sentirme muy enamorada. Muy bien, entonces se la dedicamos a la Sofía. Se la dedicamos a la señora, sí. Vale, porque está dándole besitos, ¿ah? Ya, vamos con Strangers in the Night, ¿no? Justamente. Frank Sinatra, por mientras yo vaya a leer sus tweets con la Sita Forge. A ver. ¡Suscríbete al canal! 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 erótico para tu pareja? No soy pésima, me gusta bailar y cantar y hacer el ridículo, mi mujer es seca como para... es que nada, es como que es actriz, le lleva la cosa del movimiento del cuerpo, conocimiento, buena para bailar, buena para la música, entonces si no, el área de baile erótico no me pertenece a mí. O sea, tú eres público en eso. Sí, yo soy público y más bien como mi sensualidad viene de mi profunda estupidez. Mientras más estupidez, más sexy. Obvio, como vean, invento palabras, digo tonteras, cachai, como hago estupideces, le hago reír, como desde ahí viene mi sex appeal. ¿Fetiches? ¿Algún fetiche? Me gustan los pies. ¿Te gustan los pies? Sí, pero sí como fetiche, pero tampoco es como que me guste ni coleccionar zapatos, ni como que me notiza como chupardeos por dos, cachai, como que no sé si es que es de ese lado, pero como... como que sí, es como algo que siempre me fijo, como en los pies. Pero así como fetiche, fetiche, ¿sabéis que no tengo mucho? Oye, me estás pensando en la chupada del Juanete. Sí, no, no, sin chupada del Juanete. Igual debo admitir que me gusta un poquito así como la cosa como media como sadomaso, pero como suave, ¿no? Así como la hueá hardcore. La azurra cuñadita. Claro, como su agarrada así fuerte, de repente hay como unas cositas, agarrar las manitos, como unas cosas así medias cocorocas, pero no como que ya la hueá que cuelga, el sex dungeon como debajo de la casa, y ya no, no me llena. Como amarrada al Juan y pegarle latigazo, no, ahí como que ya se me va para el otro lado. ¿Y cómo se llama eso cuando uno es dominatrix? Es que bueno, que ahí está como el sadomasoquismo, el BDSM, hay como todo un mundo, como también está como todo lo que es como látex, fetiche, es todo un mundo. Es súper interesante, como un término así como antropológico, es fascinante. No, es antropológico también, como la sumisión, el ultra sumiso que necesita castigo, ¿cachai? Claro, a mí igual ese hueá como de la dominación y como la sumisión, me parece súper interesante, como muy entrete, como muy rica como para jugar en la cama, pero, y me parece como la raza de la gente que hace como todas las cosas, encuentro que está bacán, pero como a mí me pasa que tengo igual algo como con la violencia, que me da como cuquito, entonces como que hay un punto en el que ya como que me quiero ir a llorar a vivir, ¿cachai? Sí, sí, como ya está ahí nomás, no era para tanto. ¡Qué fuerte! Claro, no era para tanto. ¿Cómo te define, calvuyento pegoteado o estilo cast? ¿Cómo? ¿Por cuál lado vas más, por el calvuyento pegoteado o por el estilo cast? No, calvuyento pegoteado, todo el estilo cast. No, cero estilo cast. Cero estilo cast. Así lo juro en Marte. Con todo, con agarrada de poto, con todo, así en cualquier lado. Ya, ¿con qué se te caen los churrines? Así como irresistible, algo que te produce así como... Es que tantas cosas, Amaya, que difícil elegir una. Sí, pues. Y ya, aquí voy, no me resisto. Ya, como en términos físicos no tengo como algo. Como que en verdad es como súper amplio, depende demasiado de la persona. Como que en general es como que la armonía hace como que me muera. Como que si el cuerpo de alguien hace sentido como con su propio cuerpo, como que amo al toque. Pero me pasa con el humor. Ya. Como que si me puedo reír, si como existe eso... O sea, dejé los churrines como cuatro cuadras más allá. Se los sacaste sin llegar ya. Sí, me los saqué al tiro, los tiré, me lo mismo tiré por el auto. Bueno, chao. O sea, sí, eso para mí es fundamental, como puede reírse, ¿verdad? Yo creo que son muchas cosas... No, esto que me decías tú de la armonía del cuerpo, ¿qué te pasa con los cuerpos ficticios o reparados o cambiados? A mí no me gustan personalmente. Ahora sí, como una cosita en la patita de gallo, pero como cuando uno empieza como la... Y me pasa como con la modificación corporal, tanto como, no sé, la gente que se pone como protuberancias, como desde como el piercing tattoo, porque yo soy heavy como tatuada, ¿cachai? Y como que tengo un poco como también aros y como en ese look. Pero claro, la gente que como que ya onda... No sé, siento que como que cuando te ponís demasiado, como que eso me pasa. Como que, no sé, si no tenías... Y te pusiste un poco... La silicona y la rinoplastía... Claro, como que si te ponís un poco y como que, bueno, yo entiendo que... O sea, yo cambiaría un montón de cosas de mi cuerpo. Feliz, ¿cachai? Y si podís hacerla, bacán que lo hagáis, pero como que siento que tiene que tener sentido como con quién tuerís y como con cómo funciona tu cuerpo. Entonces, claro, hay gente que le queda súper bien, pero a mí en general... Ya más a mí me gusta la pechuga natural. No... Es que lo natural es bello. No, me pasa con la pechuga grande, silicona, que a uno se aleja. Como que te acercáis y como que hay una como cosa mea que te separa. Sí, claro. La pechuga normal, por grande que sea, se acomoda al cuerpo del otro, ¿cachai? En cambio, la pechuga silicona se mantiene. Y eso a mí me pasa que es como que siento que como que hay algo entre nosotros. Claro. Claro, hay algo que se interpone entre nosotros. Hay algo que se interpone entre nosotros. Y no es así nomás, es una cosa dura. Sí, sí, una cosa dura que como que me está como aplastando mis pechugas, que no lo estoy pasando bien. ¿Cachai? Totalmente. Entonces, eso me pasa, pero también como que... Sí, no a la exageración y sí como a la comodidad de cada uno con su cuerpo. Creo que eso es fundamental. Sí, por favor. Oye, locuras de amor. Tantas. ¿Has hecho una locura? ¿Tantas? Tantas. ¿Pero psicuática? Sí, yo creo que la mascuática no me dejaron hacerla. ¿Quién fue el papá? El papá, mi papá. O sea, nuestro padre. ¿Está anotando todo? Sí, todo. No, no me dejó que era... Yo tenía una chica que me gustaba mucho que vivía afuera del país. Ya. Y me puse a sacar cuentas, fue donde estaba yo, pero a punto de comprar el pasaje para ir y me dijeron que no. ¿No? Me dijeron que no, que no. ¿Papi dijo no? ¿Papi dijo no? No, no, ella dijo no. ¿Ella te dijo que no? Sí. Hasta ahí llegó. Esa fue la locura más grande que ya le llevaba como comprar pasaje, ¿no? Viajar a otro lado. Pero locuras de amor, no sé. Yo soy buena como para aparecerme, para dejar regalitos, notitas, escondidas. Sorpresa, una sorpresa. Sí, sí. Como que todas esas cositas, encuentro que son como, no sé, ir a buscar a alguien y como boom, tenemos como todo algo planeado o como esperar a alguien con lo que se dice que le gusta, como toda esa pequeña tontería como de la película romántica noventera dos mil era. Bueno, me encanta. Vivan. Vivan esas pequeñas locuras de amor. Para ello. Sí. Me decías que el humor te provoca y te provoca cosas, pero ¿qué es lo que te enamora? ¿También el humor o algo más? La honestidad. ¿La honestidad? Sí, pero no necesariamente, o sea, como la honestidad con uno mismo y con el otro. No sé, yo he sido súper polola, usted sabe. Sí. Y aprendí un par de cosas con eso. Por eso está aquí. Y aprendí un par de cosas con eso y siento que cuando uno encuentra una relación como o estáis con alguien y como es fácil comunicarse y el otro como que te dicen las cosas que le pasan. Yo no soy buena, va a tener sentimientos, no tiene que ir con eso, pero es como decir como ya somos partners, no somos partners, como estamos en esta, como el no dejar como al otro, como esta weá muy como del amor romántico, como de esperar que el otro sepa todo y la weá, como no, como las cosas se conversan, las cosas están ahí, como dejar de tenerle miedo, como al hecho de hablar como de las dos y de la vida, de las weas que te pasan, como a mí como que si cacho que él está como conectado consigo mismo y como que es capaz como de decir las weas que le pasan y cómo ve el mundo, cómo te ve a ti, qué esperas, a mí eso me parece así profunda, profundamente sensual, como el conocimiento propio y si no, como bueno, no tengo idea, que alguien me diga, no tengo idea de lo que quiero. Sí, perfecto. Además perder el miedo o esa tontera de que tenemos como la obligación de que todo sea perfecto y fantástico y que uno siempre está bien. Es mentira, es mentira. Es mentira, es como aparentar y buscar que además en las relaciones uno siempre tiene que estar perfecto y siempre tiene que querer estar con el otro, siempre tiene que querer estar amoroso, siempre tiene que querer todo, porque todo tiene que ser siempre vila. Sí, y es como no, ¿sabes? Estoy teniendo un día de mierda, como me quiero encerrar la pieza y como que no me hagan nadie por 40 minutos. Fucking go. Me parece mucho más que como, ay, es que no, es que estoy esperando que me diga que es que yo le voy. Claro, ¿y por qué no me has preguntado cómo me siento si me siento mal? Claro, y es como, no, porque no había cachado, te sentí mal, sí, ok, ¿qué hacemos? No, ¿cachai? Pero mucho como de un lado como más de apañe y como de resolución que desde como estar esperando, esta hueá que nos vendió Disney, Juan, que todo es perfecto, mentira, hueá. La vida no es así, la vida está llena de hueá que uno no sabe, de como equivocaciones, de no sé, de todo. Entonces, como, ¿pa' qué estar quemando mi pelo? ¿Pa' qué estar? Oye, ¿y tú ves ahí, Candy? ¿Ves ahí, Candy, chicas? Un poco, es que sí. Poco fue el más grande, o sea, fue después. Sí, y como que nunca, no sé, como que yo veía como Tommy Jerry en la tele. Tommy Jerry, ya, ya. Pero nunca estas como princesitas como que buscan el amor, ¿cachai? Porque Candy como que buscan el amor en tierra. O cualquiera como Transformers, ¿cachai? O monstruos, ¿cachai? No me gustaban las chicas superpoderosas tanto. Sí, siempre me gustaron las cosas más como, como, hoy podríamos decir de hombre. Y además define tanto las cosas celestes, digamos, las cosas celestes. Sí, mucho más la cosa celeste que la cosa rosa. Sí, sí, yo soy testigo. Sí. No, doña Maya trató una vez de ponerme falda, fue el peor día de su vida. Fue el peor día de mi vida, qué manera. Pero tengo la foto, y te la puse. Después de un día completo, un día completo, tuve que ridiculizar al género femenino de la moda. A todas las modelos, tuve que armar una pasarela. Yo cambiarme de ropa, ridiculizar a todas las modelos, cosa que fuera tan divertido para que tú quisieras ponerte. Y me veía pésimo. Tenía que decir que de China va el 18. Y yo tenía que, tuve que ridiculizar. Pero durante horas a las modelos del mundo, para que tú lo encontraras divertido, te pusiste la faldita y era espantoso. Y era como, no, sácatela. No, nunca me quedaron bien las faldas. Como que nací para ser así como novinar y me voy a cuidar. No había forma. Yo voy a buscar esa foto. Vamos a publicarla, vamos a publicarla para que quede constancia de lo mal que me veo de China. Algún consejo amoroso sexual, algún otro más, así como para cerrar esta encuesta. Hay que escuchar al otro, como escuchar el cuerpo, como, 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 y buscar. Yo creo que como la, ¿cómo se dice esto? Ay, como que se me fue la palabra a mí. Es como interesarse en el otro y buscar y... Y como, como el hambre o como el interés como por descubrir otras cosas. Como, pásenlo bien, güey. Pásenlo bien y si salió pésimo, nos reímos y nos vamos por otro lado. Como dejar de pensar que las cosas se hacen de una sola forma y entender que cada uno hace las cosas como quiere. Es como hacerse cargo de eso. Yo creo que lo más importante es ya escuchar a la otra persona, ¿no? Como el sexo es mucho, es muy intuitivo. Entonces, como si en verdad para ahí como de pensar solo como en tu placer sexual, rápidamente te hagas cuenta de lo que el cuerpo de la otra persona te está pidiendo. Tú vas a estar con la pala abierta y como conectado. Claro, conectarse. Ya que estás con otra persona, entonces péscalo a otra persona. Mírala, obsérvala, mírale la piel, lo que sé yo, el cuerpo. Sí, y como anda cachando, como, no sé, si va ahí por este lado, como que cachai que le está dando cosquillas, vamos por lo otro, cachai, vamos ahí cachando. Todos los cuerpos son distintos, a toda la gente le gustan cosas distintas, entonces tener claro lo que a uno le gusta, lo que no le gusta, y como darle el espacio al otro para explorar también. Tener también la confianza de decir, ¿sabes qué? Esto no me gusta. O esto sí me gusta. Yo creo que esa hueá es básica, esa hueá como que el sexo como que uno no puede hablar y eso es todo perfecto. Y es como, bueno, me está súper bien decirle como, me estoy como aplastando con el codo. Es como, ya, va a estar. Hola, hola, rodillo. Sí, en cambio si uno se queda callado, pues bueno, termina pasando lo pésimo, apestado, te cae mal, bueno, tú terminas doliendo. Es como, pero sí. Claro, lo que termina rápido para irte para la casa. Claro, bueno. ¿Cómo no? Hay que sacarse el calzón y decirle, bueno, defiente nomás, ya, dejémonos de huella. Muy bien, sacarse el calzón de la boca. Eso. Y algún otro consejito, porque como nuestra vida está tan heteronormada, aprovechemos de alguna cosita. Yo sé que han avanzado los tiempos. Sí, pero no faltan. Igual vivimos en un país súper cartucho y súper conservador y súper machista. Sí, todo. Igualmente, no sé, en términos como de todo lo que es como el mundo homosexual, sí hay como, evidentemente, las mujeres tienen como una facilidad mucho más grande como para poder como probar o experimentar que los hombres, solo por una hueá como del macho, nuestra concepción de como que el sexo homosexual te hace menos hombre, que es como una hueá muy machista, que está como muy metida como en los cerebros de todos nosotros. O sea, de partida muchos, perdón, muchos heterosexuales piensan que el sexo anal les puede producir una especie de heterosexualidad, o sea, de homosexualidad. De homosexualidad. Bueno, como en México, que tienen al macho calado. Tú eres realmente macho después de que tuviste sexo homosexual y no te gustó. Ah, ya. Ah, ese no lo conocía. Probaste y no te gustó. Claro, cachai. Y ella es como lo probó, me encantó, pero me quedo piola, porque quiero ser un macho calado. No, pero yo creo que como que hay que abrirse un poco a experimentar, si como saquemos tanta etiqueta de que yo estoy lesbiana, vi, no sé qué, sean lo que sean y aprendan, cachai. Y hay un montón como de nuevas cosas que están apareciendo. Hay un montón de emisiones nuevas. Un montón, un montón. Y es parte de un proceso súper importante, cachai, que tiene que ver con que la gente se pueda identificar como con otra gente, porque de repente nos sentimos todos súper solos en el espacio en el que estamos, cachai. Yo creo que para nuestro público cis, hétero, yo les recomiendo que, uno, aprendan como de las libertades como que tienen la gente de la comunidad LGBTIQ+, en el sentido como nadie nos enseñó, no hay una película de Disney en el que sea una princesa y otra princesa que te rescata, cachai. Entonces es como, como nosotros nunca tuvimos un libro de cómo las relaciones tienen que ser o cómo el sexo tiene que ser, uno lo va como armando a medida que va conociendo, mamá. Entonces yo creo que hay que liberarse un poquito como de esa, como de la lista de cosas que hay que hacer. Esa lista no existe. Esa lista es una cosa que te inventaron, cachai. Esa lista la misma es tú, la cosa que a ti te importe, la cosa que tú querías. Entonces es como, yo creo que aprender a soltarse. Y aceptar un poco como las convenciones con respecto tanto al sexo como a la pareja, y entender que a finales dependen de ti y de tu pareja. Entonces ármenlas juntos, mamá, pasense al resto. Oye, y el respeto además, sobre todo el respeto a los procesos del otro también, porque pasa mucho ahora que con las nuevas, no sé si son corrientes o formas o denominaciones y los nuevos lenguajes. Hay gente también que es súper pasadora a llegar y es como, ay, que le ponen color y ay, que no sé qué, y que tanto que vean que la E, que la no sé qué, que más que la X, que la... Y yo creo que, como decís tú, es... Imagínate, todo esto lo están viviendo ustedes y lo estamos viviendo todos, lo estamos viviendo nosotros, ¿te chai? Porque somos parte, todos somos parte de esto. Y es importante respetar al otro en lo que necesita, en la forma que necesita para poder identificarse, para poder decirse ahí que esto es lo que yo soy y no empezar a joderle la vida a esto, ¿te chai? Y para eso, por ejemplo, el preguntar, como si encontráis a alguien que es como un poco queer, le miras y no te queda claro como... Bueno, pregúntale, como disculpa, ¿cuáles son tus pronombres? Y esa persona te va a decir como... Él, ella, ella... Y bueno, le hablas y así. No es tan difícil, ¿cachai? Es como cuando uno le habla de usted a una persona y como de tú a otra, bueno... Llevamos pasando de un lado para el otro. Es que no sé decir la E. Sí, es complicado, ¿cachai? Porque es difícil, porque uno no está acostumbrado. Pero también tiene que ver con poner un esfuerzo en que el otro esté cómodo, ¿cachai? Pero claro, ahí, por ejemplo, es diferente si tú te das cuenta, por ejemplo, que la persona hace el intento, aunque no le resulte, pero está haciendo el intento, ya eso es válido. Hermoso, hermoso. O sea, también yo tengo un montón de amigos que como han transicionado y evidentemente como uno se demora también como en cambiarle el nombre o el pronombre, pero ya el hecho de que le intentí y como se te salga y diga ahí como ¡Oh! La otra persona se va a reír porque sabe que estáis tratando, ¿cachai? Y si tiene que ver como cuando uno es como dismissive, como que es como ¡No, yo no te voy a decir! Ahí es cuando uno se enoja, ¿cachai? Ahí es cuando la hueá es injusta. Pero si por último estáis tratando, es bacán, ¿cómo? Es bacán ver que el otro está tratando de hacerte sentir cómodo. Sí. De eso se trata. De querernos y de respetarnos todos. De eso se trata el amor y el sexo también. O sea, el amor, el sexo, la amistad, como la sociedad, las relaciones, el trabajo. Al final todo tiene que ver, para mí, con honestidad y respeto. ¿Cachai? Es como decir las cosas respetando al otro. Sí. Es así de fácil. Así de fácil. Oye, chimichurri, aquí. Mueve la cabeza todo el rato. Yo creo que está todo el rato así. Está anotando, bueno, está anotando ahí. Lo veo concentrado como anota. ¿Estás bien? ¿Estás bien, chimichurri? Sí. Sí, chanchipupi, bien. ¿Todo bien? Ya, qué bueno. Muchas gracias de Forge por acompañarnos aquí en la cita Forge, que no sea la única. La invitación lo pasé, chancho. Se me pasó volando la hora. Sí, pues me pasa rapidito. Oye, tenemos el otro tema, ¿no? El tema Shishwam. Ah, chiquipo. Para que lo ponga, para que lo ponga antes de despedir. O sea, que se despida y deje presentado el tema. Sí, no, yo, bueno, saludo a mi mamá. Mamita, beso. Oye, saludo al papá. Sí, saludo a los padres. Saludos a todos. Muchísimas gracias, hermana, por invitarme. Y muchísimas gracias, caballero aquí, el mío hoy. No sé, ya estamos tan puestos como ocho nombres hoy día, así que ya no sé por cuál es. Pero muchas gracias por estar ahí a cargo de los controles. Muchas gracias, por supuesto, Radio Z. Y eso, tengan un buen viernes. Vamos a fiarlo con el fin de semana y los voy a dejar con esta cancioncita que es como una sensualidad pandémica. Porque uno escucha desde Frank Sinatra a J Balvin en la vida. Me gusta. ¿El veneno? El veneno. Tu veneno, baby. Tu veneno. Tu veneno, baby. Yo por mientras lo voy a leer con la cita, por favor. Gracias. Te sientes igual y extrañas cuando encima me brincabas porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah. Te hago mal, pero qué bueno que lo hacemos, yeah. En ti me puse a pensar en toda esa bellaquera cuando conmigo estabas. Sé que te sientes igual y extrañas cuando Pedí a ser loco con mis canciones. Te ponías creativa, inventando posiciones. Ahora es el que te lo pone. Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones. Mujer, dile que a mí me perdones. No es culpa mía que te ande celando por lo del otro día. Si te lo di encuentro como se suponía. Me tienes en vela desde la despedida. Y yo ya no duermo, de noche me desvelo. Si tú me das una pista, cojo vuelo. Mami, yo caliente tu hielo. Por ti yo cancelo los cuelos. Aquí estoy leyendo los mensajes que me escriben por Twitter. El Tite dice, en la primera temporada de De la Maya a la Z me gané unas entradas para ir a una obra de la Forge. Le he sentado al lado de una mina que se reía fuerte y contestaba todo. Después supe que esa mina era de Forge. Dice, ja, 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 todo cansa. Aquí cojo todo, dice Mundo Villach. Esa referencia solo la entendemos los que estamos sobre los cuarentas. Y Tite también dice, y si en la juventud uno se hizo un examen de próstata para ayudar a la polola que estudiaba medicina, ¿también es macho calado? Se considera macho calado, es macho calado. Y debo decir, yo nací en el 89 y toda mi infancia fue Villach. Así que no vengan aquí a sacar las generaciones, bueno, que también tuvimos Villach. No nos disminen. Oye, ahí estás, De Forge, de nuevo, volvió, volvió. Es que el Tite le llamó. El mejor, el mejor tuito, ¿no? La que se reía fuerte y hablaba y comentaba todo. Es que no se ríe fuerte, no se ríe fuerte. Sí, pues ya, aquí, oye, la Berito está tomando nota durante todo el programa. Bueno, les mando besitos a todos. Gracias por estar con nosotros. Tengo que, pucha, tengo que, no hice el concurso, niño nuevo. Tenía que hacer un concurso, voy a tener que lanzar. Porque se supone que tengo que tener uno de los invitados, es uno de los que nos está escuchando. Oye, hay que esperar una semanita más para poder hacerles el concurso. La Berito está tirando todas las fichas para ser la próxima invitada. Yo también. No, la Berito está en llamas. La Berito está en llamas. ¿Cachai? Que yo dije que iban a ser tres invitados y alguien de los que está siempre conmigo en todos los programas, en De la Vaya la Z y aquí en la cita Forge. Y después tres invitados y después otro más de los regalones. Y no hice nada al concurso hoy día, pues se lo fue. Se lo olvidó, pues se lo olvidó. Oye, ¿qué podemos hacer de concurso de Forge? Que me lo manden en la semana, que me manden una cita curiosa que hayan tenido. Sí, cita curiosa o la peor locura de amor. La peor locura de amor o... La que no funcionó. Eso, la peor, la metida pata, la peor metida pata. Sí. Eso, que me lo escriban durante estos días, de aquí al lunes, con hashtag la cita Forge para leerlos, la peor, el peor condoro de cita amorosa, sexual. Un amoroso. De la cosa. O sexual. Lo pueden escribir como mensaje, siempre con la cita Forge para leerlo. Y la peor de todas, esa persona va a ser mi próximo invitado. Y se va a someter a mi cuestionario. Y no a contar, ¿no? Va a contar la peor. Sí, pues tiene... Oye, si van a chamullar, si es invento, inventenla bien, pues. Sí, porque después la niña le llega a ídote periodístico, nos van a pillar. Sí, no, yo le voy a preguntar lujo de calle. Y si no sabe improvisar, ahí va a quedar. Ahí quedó. ¡Qué onda! Va a estar difícil. Bueno, nos despedimos. Besitos a todos. Gracias por acompañarnos en la cita Forge. Gracias de Forge por estar conmigo, mi match favorito de la vida. Gracias. A la vuelta. De Queen. Gracias. New Boy, chico nuevo, niño bueno, niño... Ay, ya tanto niño, chimichurri. Nos vamos con una última canción de Calle 13, ¿no? Sí. Oye, porque Calle 13 también puede cantar cositas de amor, romanticonas, así que me despido con esta canción. ¿Cómo se llama? El desayuno. Un beso de desayuno. Un beso de desayuno. Nos vamos con Calle 13. Gracias de Forge, I love you. ¡Dale cabrón! Y recitarte un poquito de cosquilla Y regalarte una sábana de almejas Darte un beso de desayuno Pa' irnos volando hasta Neptuno Si hace frío te caliento Con una sopa...